los días familia como están miren ahorita aquí tengo ya picado lo que es cebolla tomate picado aquí tengo ya el repollo apenas le acabo de poner el agua hirviendo porque como quiero hacerme una sal una ensaladita y pues ocupo que mi repollo quede un poco suave para las la ensaladita que quiero hacer y luego voy a picar aquí voy a hacer unas tortitas de camarón esto ya está sazonado ya está cocinado sólo lo voy a picar y voy a hacer las tortitas con huevo porque quiero hacer como así como unas tortillitas y ahorita van a ver entonces así está todo aquí ahorita familia y bueno ahora el día está súper súper bonito súper soleado los perritos por allá andan tengo así como que la puerta un poco abierta porque es que ellos no pueden ver de que yo cierre completamente entonces ahorita están durmiendo los perritos están solo la clara anda allí de tremenda pero ahorita baja mi hijo para andar con ellos allá atrás entonces aquí tengo ya bien picadito los camarones como les digo ya está súper sazonado ya están fritos los camarones y me voy a hacer las tortitas ahorita aquí está ya cocinándose una de las tortitas de camarón y aquí tengo otra que apenas la saqué entonces ahorita vamos a hacer otra cosa le voy a poner unas tortillas y pues ahí vamos vamos cocinando las tortas de camarones estas tortas de camarones te las puedes comer así nomás o le puedes agregar una salsita para que se terminen de cocer pero aquí en mi caso mi camarón pues ya está cocinado entonces solo sería de ponerle una salsita encima si tú quieres comerla así pues aquí tengo ya las tortillas las estoy friendo porque le voy a poner en medio una tortita de estas de camarón y lo voy a acompañar con un curtido bien bueno como tipo ensalada ahorita van a ver entonces vamos a dejar que se cocinen mis tortillas entonces aquí le puse ya la doré la tortilla de un lado y le puse ahí la tortita de camarón y esta tortilla como la tengo dorada de este otro lado le voy a dar vuelta para que se termine de dorar del otro lado así es que así va quedando mis tortitas entonces aquí ya le puse mayonesa a mi repollo y lo voy a revolver muy muy bien entonces familia así quedaron mis quesadillas con las tortitas de camarones y aquí le voy a echar lo que es un poquito de coslo le decimos nosotros bueno una ensaladita como la del pollo campero parecida y con eso la vamos a acompañar y le vamos a poner unos poquitos de cebolla acá encima con un poquito de tomate aquí agarre así con la mano porque es poquito lo que vamos a utilizar pero si ustedes les gusta más pues agarren más así es que miren ahí está ya mi plato lo que vamos a comer ahorita ahí está y aquí todavía me quedó para hacer otras para porque aquí va a comer pues mi hijo entonces aquí nos vamos a dividir y pues así quedó mi plato entonces se cuidan familia ahí estamos pendientes otro día más yo siempre aquí en la cocina hoy está el clima así como suave suave piense que aquí todavía se siente así como calorcito y yo por eso me puse miren me puse este vestido así no más que con licra ves con licra porque ya saben que pues hay que ponerse algo entonces así está el clima por estos lados está calientito aquí ustedes aquí sí me hice mi fresco de sandía ahí lo tengo ahorita porque aquí todavía está haciendo un poquito calor yo compré la sandía fíjense pero me salió como que tenía mucha semilla entonces me tocó colarlo cuando lo licué me tocó colarlo y pues le puse ahí como es que ahora ya en este tiempo ya casi no hay sandía entonces pues no están saliendo muy buenas pero si miren me quedó bien el fresco de sandía aquí lo tengo lo voy a acompañar allá con mi comida aquí está ya lista entonces los dejo familia se cuidan estamos pendientes otro día más pues aquí familia miren en el cuarto de uno de los hijos piense de que ahora me vine aquí a recostar un ratito aquí en este cuarto en esta cama y miren ustedes el gran sol que hace aquí ustedes aquí todavía no hay frío falta que venga ese frío todavía ustedes miren el gran solazo que está haciendo aquí por la ventana miren que fuerte que resalta para este lado me da mucha luz y miren está haciendo viento y hace mira al fondo está haciendo viento así es que yo aquí de vez en cuando me vengo aquí a este cuarto del hijo porque como pues él no se encuentra ahorita en esta casa y luego aparte de eso pues que cuando él viene utiliza pues lo que es esta casa este cuarto perdón lo ocupa él y pues él pues cuando me viene a visitar porque pues él no está aquí en esta casa ya tiene su casa está solo vive solo en su casa allá en North Carolina así es que miren yo aquí me vengo ustedes tranquilo y me veo me pongo ahí en la ventana a veces a mirar para allá para afuera la calle pues miren cómo se mira de aquí de la ventana fíjense que ya empezó a ser viento está el clima así todo extraño aquí si está haciendo poquito calor está pero mínimo calor no hay frío todavía yo creo que el frío va a venir como por ahí del pues el frío creo que ya va a aparecer por acá como por ahí por el 31 de octubre ya va a aparecer el frío ahorita no fíjense que ahorita está templadito está bonito está haciendo brisita todo todo tranquilo ahorita bueno entonces los dejo familias se cuidan y así está de tranquilo por estos rumbos por estos lados así se mira ya más tarde ya más tarde me voy a ir a otro momento me voy a ir con los perritos allá hacerles compañía al patio bueno hasta luego se cuidan estamos pendientes otro día más y yo acá miren me vine al otro cuarto también miren porque fíjense de que tengo ahí una ropa que más tarde pues ahí tengo la ropa miren que más tarde la voy a planchar ahorita no pues otro otro más tarde ya como en la noche diría yo prácticamente entonces pues así está todo por aquí se cuidan hasta luego bye así se mira familia por estas áreas el clima tranquilo y bonito hasta luego bye